¿Me aconsejaría renunciar al trabajo? Nunca. El trading no es un trabajo. En el trading no nos pagan por actividad. En la bolsa los mercados nos recompensan por productividad, por resultados. La mayoría de las personas están educadas para recibir órdenes, no para tomar el control de sus vidas. Pero yo primero tengo que demostrar resultados en algo para dedicarme a ese algo. La palabra clave allí es desconozco. Y Angelo, si yo quisiera, digamos, listo, yo ya me animé y voy a empezar a operar con mi dinero. ¿Tú me aconsejarías, ya en cuanto yo ya empiece a ganar X dinero en operaciones, ¿me aconsejarías renunciar al trabajo? Nunca, porque nunca lo has hecho. Es que, sobre todo porque, primero porque nunca lo has hecho. Segundo, porque el trading no es un trabajo. En el trabajo, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace? La mayoría de la gente, primero, fue educada para trabajar. Y esa educación para trabajar nos tiene viviendo a todos con unos paradigmas que nos funcionan más o menos para sobrevivir. Entonces, uno que lo que hace en el trabajo, va, marca, tarjeta, cumple honorario, hace el paripé que trabaja, hace la payasada, se va y cobra. Trabaje o no trabaje, cobra. En el trading no nos pagan por actividad, no nos pagan por cumplir honorario, no nos pagan por aparentar, ni siquiera nos pagan por hacer. En la bolsa, los mercados nos recompensan por productividad, por resultados. ¿Yo cómo voy a renunciar a algo para hacer otra cosa que nunca he hecho? Yo solamente puedo renunciar a algo si comencé a hacer otra cosa y ya tengo resultados. Ya sé cómo se hace, pero no es solamente una cuestión de conocimiento, porque el mundo está lleno de eruditos que son pobres. Se trata de un conocimiento que ya te generó un resultado, le hace dinero, patrimonio o negocios o activos. Entonces, tú ya puedes decir, estos activos, este dinero y este patrimonio generan un flujo de efectivo que reemplaza mi salario. Lo que la mayoría de la gente hace cuando plantea esta decisión de si renuncio a mi trabajo para dedicarme al trading o a las inversiones, lo que la gente tiene en su cabeza es que cambia un trabajo por otro. Y que cambia una cosa difícil, que es su trabajo, pero otra cosa fácil, que es el trading. Error. El trading no es fácil. No es fácil. Sobre todo porque la mayoría de la gente está acostumbrada a hacer las cosas cuando se las ordenan. En cambio, el trading en las inversiones es hacer las cosas cuando tú tienes la autodisciplina para investigar y para hacerlas, para tomar medidas de control. La mayoría de las personas están educadas para recibir órdenes, no para tomar el control de sus vidas. Entonces, si yo me voy con el paradigma de empleado, renuncio a mi empleo y me dedico al trading o a las inversiones, pensando que eso me va a reemplazar el salario y pensando que mi mentalidad de empleado va a funcionar para tener éxito en el trading o las inversiones, no. ¿Por qué? Porque prácticamente estaríamos hablando de que si tú te vas a dedicar 100% al trading o a las inversiones, eres un emprendedor. Vas a construir algo donde nunca, donde no había nada. ¿Alguna vez lo has hecho? Nunca. Entonces, como Tarzán, tú no puedes soltar una rama, no puedes soltar esta rama sin tener la otra rama bien agarrada. Eso es. Yo lo digo porque mucha gente me lo plantea, es un riesgo enorme, se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a sus familias y también escucho mucha gente por ahí que les pinta pajaritos en el aire. Pero yo primero tengo que demostrar resultados en algo para dedicarme a ese algo. Y sobre todo, hombre, yo creo que se puede compaginar una actividad laboral con el trading o con las inversiones. De hecho, por ejemplo, la sugerencia que yo le hago a todo el mundo es, tú no puedes estar todo el día mirando una pantalla del ordenador. Te van a dar ganas de hacer cosas. Y las inversiones y el trading no nos pagan por hacer cosas, nos pagan por productividad. Y los elevados niveles de productividad se logran, es cuando logramos una alta calidad en la toma de decisiones. Y estar haciendo cosas, lo que significa es que cambiamos calidad por cantidad. Y cuando hacemos eso, se reduce la productividad, léase, se reducen los resultados o entramos en pérdidas. Angelo, yo he escuchado algo sobre day trading, no sé qué otro tipo de marcos de tiempo se pueden manejar para hacer operaciones. Entonces, ese que tú dices de que no estar viendo al 100% las pantallas, ¿aconsejas hacer day trading? ¿O es que desconozco qué otros marcos de tiempo se pueden...? La palabra clave allí es desconozco. Entonces, para que tú puedas tomar una decisión con criterio y saber cuál sería la manera a través de la cual te convendría operar, lo primero que tienes que hacer es educarte. Si tú tienes curiosidad por el trading, entonces edúcate en el trading. No te vayas con una idea preconcebida. Ni siquiera me hagas caso a mí, aunque yo sí te sugeriría que me hicieras caso. En lo que te he dicho, porque lo he dicho de corazón y por experiencia. Pero para ver los detalles y poder tomar una decisión, yo creo que la gente se tiene que educar y decir, pues mira, para no estar todo el día pegado a la pantalla, porque además no tengo tiempo o lo que sea, me conviene en esta estrategia. Pan, pan, pan. O estos activos, o estos mercados, etc. Y allí la clave es educarse. Vale, Angelo. Pues yo creo que nos has aclarado muchas cosas. ¿Ya escucharon, chicos? No, y si tienen preguntas, que las dejen en los comentarios y yo responderé todas las que puedan, sobre todo el primer día después de publicar el video. Pero, ¿eso lo acabas de decir para el video? Para el video, sí, claro. Yo no, para el video yo no puedo decir. Si tienen preguntas, dejarlas en los comentarios. Así que, pues nada, Angelo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Chau.